Me encanta estar aquí, en el corazón de San Sebastián, hablando de política, hablando para los ciudadanos y hablando con los ciudadanos, demostrando que la calle, las plazas, nuestro país, es de todos, y que tenemos un espacio y que tenemos que ocuparle los ciudadanos libres de este país. Los ciudadanos libres que somos sencillamente los ciudadanos que queremos elegir en libertad, que queremos hablar en libertad, que queremos vivir en libertad. Los ciudadanos que no nos conformamos a la libertad condicional que nos dan los verdugos. Los ciudadanos que queremos conquistar la libertad con mayúsculas, porque tenemos derecho a vivir, insisto, en libertad. Les hablo desde Unión, Progreso y Democracia, un partido político que tiene solo cinco años de vida y que nació precisamente aquí, en Guipúzcoa. Que pasó de la calle a las instituciones, que nació como un movimiento cívico, como un movimiento que gritaba, basta ya. Que nació precisamente para denunciar que lo que la sociedad vasca necesita no es una sociedad normalizada, sino una sociedad normal. Y que la característica de las sociedades normales es la pluralidad, no la normalización, sino la pluralidad. Una sociedad plural y democrática, en la que quienes son los verdugos de las libertades, quienes no respetan las leyes, quienes han tratado de destruir la sociedad plural y democrática, quienes han asesinado para destruir la sociedad plural y democrática, para quitarnos la libertad a todos los vascos, esos que son enemigos de la democracia en una sociedad normal no estarían en las instituciones, estarían fuera de las instituciones. Y este partido político no se conforma a que los verdugos nos concedan la libertad condicional. Queremos ser libres con mayúsculas, todos los días. Y ocupar también los espacios públicos para reivindicar y para ejercer esa libertad. El que estén en las instituciones no les convierte en demócratas. También los nazis llegaron a las instituciones y eso les convirtió en demócratas. No, les convirtió en mucho más peligrosos. Por eso reivindicamos la libertad, para ser libres cada día en la calle, también en la calle. ¿Qué habría sido de este país si en estos últimos cuatro años no hubiera estado en el Parlamento la voz de Gorka Maneiro? Luchando contra todas las desigualdades, contra todas las injusticias, reivindicando algo tan elemental, quiero decirlo y recordarlo aquí, en San Sebastián, algo tan elemental como que nadie sea despojado de su condición de ciudadano por no hablar una de las dos lenguas oficiales de esta comunidad autónoma. Porque las lenguas no tienen derechos, ninguna lengua tiene derechos. Los derechos los tienen los ciudadanos. Ha tenido que ser Gorka Maneiro. El que defienda eso, tan obvio, tan elemental, tan de base democrática, también en el Parlamento Vasco. Porque aquí quiero recordaros, amigos, a todos, que aquí hay partidos políticos que se rasgan las vestiduras cuando desde Bildu no se permite que una empresa en la que sus directivos no hablan euskera no pueda concursar. Aquí se largan en un contrato público, se rasgan las vestiduras, pero en el Congreso de los Diputados, dos días antes de rasgarse aquí las vestiduras, votaron en contra de una iniciativa de Unión, Progreso y Democracia precisamente para garantizar la libertad de todos los ciudadanos de España, a poder relacionarse con la Administración o educar a sus hijos en cualquiera de las dos lenguas oficiales. También este partido político denuncia el fariseísmo, el fariseísmo de partidos políticos llamados nacionales que en Madrid hacen una cosa y aquí la contraria. Bueno, pues esta voz, amigos, la voz de los que no se rinden, la voz de los que no se resignan, la voz de los que defienden más autonomía para los ciudadanos, no para los territorios, más autonomía para ser más libres, más autonomía para que haya más democracia, más democracia y menos nacionalismo. Esa voz ha de seguir clamando no solo en las calles de Euskadi, también en las instituciones vascas. Y termino recordando algo importante. Ayer saben ustedes que se le dio el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, recordando lo que ha sido la construcción de Europa y cómo Europa se ha construido contra la guerra, para construir la paz. Y yo les quiero recordar, porque tenemos que sentirnos orgullosos de ello, que Europa, esa Europa de los padres fundadores, la del año 1945, se construyó para construir la paz, para construir la democracia y para eso se construyó contra los nacionalismos. Y les recuerdo las palabras de Miterrán, Europa es la paz, el nacionalismo es la guerra. Esa es nuestra batalla aquí en el País Vasco, una batalla por y para la libertad.